A ver que tenemos por acá, dice soy fan, iPhone 12 Pro Max muerto, video por favor, bueno vamos a ver de que se trata Así que a ver si podemos reparar este equipo, vamos a pasarle por acá el bisturí, mi estimado amigo y seguidor Una reparación como la que le gusta ver a usted, totalmente muerto este teléfono, vamos a ver que podemos hacer por él y por qué se dañó Se envía esta cartica, vamos a ver de que se trata, dice muy buenas señor Wilmer, soy Jesús Quiñones El teléfono presenta un cortocircuito, no volvió a encender pero necesito la información, es demasiado valiosa para mí Así que por favor repáralo cuanto antes, ahí te envío un dinerillo y por favor si puedes hacer video A ver que vemos si efectivamente es un 12 Pro Max blanco, se ve que no lo han abierto por lo menos a primera impresión es lo que se da a mirar A ver por acá tenemos la marmajilla, la guita, el dinerillo, puros billetes de 10, vemos que nuestro amigo tuvo que sacar sus ahorros Vamos a romper la marranita para sacar el dinero, ya vemos por aquí su cartica, la vamos a guardar el dinero y bueno vamos a ver que tenemos Lo conectamos al cargador, parece ser que no está encendiendo, se ve que está bien muertecito Así que de entrada lo que vamos a hacer es desensamblar y conectarlo a la fuente Estimado seguidor si a usted le gustan este tipo de videos hágamelo saber en un comentario, dígame Wilmer si me gusta los saludos desde tal ciudad, desde tal país Me gustaría tomarme el tiempo y saludar a toda la gente que comenta nuestros videos, que nos deja su buen like Y si usted ya compartió nuestros videos hágamelo saber, dígame Wilmer ya compartí tu video, me gustaría tomarme el tiempo personalmente Y agradecerle por ayudarnos a difundir nuestro contenido Esto que tenemos por acá es un holder, el cual vamos a usar para instalarlo dentro de esta maquinita que tenemos por acá Una máquina especializada para abrir los elementos, los iPhone de las series más nuevas, 12 y 13 Así que le vamos a poner por acá en este lado, le hacemos un cliccito por allí Y vamos a esperar que tome una temperatura para que podamos abrir la pantalla con seguridad Muchos ya conocen la herramienta antigua que usábamos una pequeña pinzita Ahora tenemos esta pequeña maquinita, bueno no tan pequeña diría yo, pero si nos ayuda bastante Es súper súper buena, además lo que me gusta de esto es que la pantalla no corre riesgo Es mucho más fácil de sacarla, si hay que tener paciencia con el tiempo Pero bueno, a la segura nos garantiza un desensamble perfecto, sobre todo para el tema de la pantalla Le hacemos un ajuste a la perilla superior para empezar a elevar la pantalla Ya está viendo usted como sale ahí, súper súper fácil La verdad si me gusta bastante esta herramienta, la recomiendo al que la pueda tener Y bueno, seguimos con el procedimiento Sacamos este pequeño holder de aquí adentro, retiramos nuestra maquina y vamos a seguir con el desensamble Por aquí tenemos este pequeño holder, lo retiramos y bueno, ahora si La pantalla ya tiene su proceso para desensamble, ya le retiramos por lo menos la parte superior Ahora lo que vamos a hacer es terminar de sacarla y sacarle sus tornillos Recuerden que Jesús nos envía este 12 Pro Max totalmente muerto Nos indicaba ya previamente en una charla de que el teléfono venía trabajando perfectamente bien No presentaba problema alguno y luego, luego, últimamente se estaba recalentando bastante También nos comentaba que estaba usando un cargador que no era el original Y por ende, él cree que la falla es por un cargador genérico Sin embargo, vamos a ver de qué se trata la falla Si tiene relación con algún circuito de carga Y verificar para poderle dar unos truquillos, unos consejillos Ahí a todos nuestros seguidores Sobre todo en el tema de carga Wilmer, ¿cómo así? ¿Y ese teléfono tan nuevito por qué se dañó? Bueno, bueno, ya se lo voy a comentar al final Vamos a ver, a probar la pantalla Espero que la pantalla esté bien Porque si no va a salir bien costoso la reparación Por ahora veo que la pantalla está encendiendo súper bien Ahí está dando los colores bien nítidos Rojo todo súper bien El táctil también Esto es una gran noticia para nuestro amigo, seguidor Jesús Ya que no va a tener que gastar dinero en su pantalla Podemos confirmar que su pantalla está al 100% con esta maquinita Así que seguimos con la reparación Guardamos por acá la pantalla en nuestro holder Y seguimos con el desensamble Antes de desensamblar la placa Quiero hacer una pequeña prueba de consumo Ya usted conoce esta pequeña fuentecita Nos va a indicar de qué se trata el problema que tiene Si tiene un cortocircuito demasiado grave Si es alguno de línea primaria o secundaria Y ahí vamos a determinar por lo menos que le vamos a hacer a este iPhone Ahora mismo lo que tenemos aquí es el voltaje presente Vamos a ponerle su cablecito directo Wilmer y por qué no sacas la placa de ahí Bueno quiero hacerlo previamente para diagnosticar A ver que tenemos efectivamente 1200 mAh de consumo La tensión cae desde 4.2 a 3.7 voltios Parece ser que esto tiene un problema de algún circuito Que esté en falla o que esté totalmente directamente conectado a tierra Con una salida en corto Así que vamos a hacerle su análisis a verificar si podemos dar solución Para que nuestro amigo Jesús pueda recuperar la información que tiene allí por dentro Así que retiramos el hosing Vamos a ver directamente a la cámara térmica Muchos ya conocen este aparatico Es el que nos va a indicar por lo menos a dónde se está calentando Y verificar cómo podemos proceder con la reparación A ver ajustamos el lente Déjenme déjenle muestro por aquí Vea se ve que se está recalentando en la parte cercana al conector Si ve ahí ese pequeño destello naranjadito Al parecer técnicamente según lo que vemos aquí Pudiera estarse calentando por dentro de la placa Así que no quería separar la placa Pero bueno vamos a tener que separarla Para verificar que internamente todo esté marchando bien Y por lo menos si el corto está por la parte interna Podemos resolverlo de inmediato Un poco de alcohol para retirar estas pequeñas pegatinas Que cubren los conectores Las vamos a conservar porque luego las vamos a instalar Cuando finalicemos la reparación Un poco de temperatura para alistar esta pegatina que viene en la memoria Y luego retiramos la pegatina de la parte inferior Retiramos, guardamos por acá Ahora mismo la vamos a poner en esta pequeña base Que tenemos por acá en este pequeño holder Le vamos a aplicar una temperatura más o menos de 220 grados No más de 5 minuticos Un poco de flux para que vaya ablandando este estaño que trae entre juntas Y bueno poder verificar ¿Sabía usted que desde los modelos iPhone X en adelante Apple ha construido todo su esquema de iPhone A excepción del XR Pero el resto, todos los modelos son de dos placas Una encima de la otra Y eso hace de que cuando el teléfono se golpee Pues se pueda dañar más fácil También es un poco más difícil darle servicio técnico Ya que está viendo usted que nos toca separar las placas Hacer revaling Hacer un diagnóstico un poco más profundo Y bueno eso a la final toma bastante Ese aparatico azul que está viendo usted ahí Que está echando como humo Es el que usamos para separar las placas Ya llegó a 220 Vamos a retirar esto de por acá Ya pudimos separar la placa superior de la placa inferior Ahora lo que necesitamos determinar Es saber si la falla está en la placa superior o en la placa inferior Por acá tenemos las dos plaquitas Vamos de inmediato a hacerle un pequeño análisis en la cámara térmica Ya que la tenemos separada Y verificar efectivamente se ve que tiene el consumo de inmediato de la placa superior Déjeme ya configurar la cámara en la pantalla Para que usted pueda ver donde se está recalentando esta pequeña plaquita A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí tenemos la placa del 12 Pro Max Vamos a ver Eso que se ve ahí en el centro es su procesador Que tiene bastante temperatura 42 grados Bueno no es tanta En este caso tenemos 84 grados en el lado del P1000 Al parecer tenemos una elevada temperatura acerca de este circuito principal Vamos a tomar el multímetro Medir todas sus salidas, sus entradas A ver que podemos chequear Por ahora chequeo que está súper bien Así que lo que voy a hacer es Empezar por la parte superior Detrás del PEMIC puede tener algunos circuitos que estén en corto Y por ende me esté calentando la parte inferior Vamos a retirar esta pequeña lámina de metal Que tiene por acá en la parte superior Y verificar si tenemos un daño allí La cámara térmica no es capaz de verificar la temperatura a través de los metales Así que por ende de entrada no pudimos verificar Sin embargo vamos a retirar este metal Y verificar si el cortocircuito se encuentra debajo de esta pequeña lámina Según lo que veo parece ser que sí Porque es la parte inferior del PEMIC Y se estaba calentando bastante He medido toda la parte del PEMIC A ver si tenemos salidas en corto Al parecer todo anda bien Así que según lo que veo por mi experiencia Puede estar el cortocircuito debajo de esta lámina Si no sería en esta sería la que está al lado Pero bueno vamos a empezar por la que más creemos que pueda ser Cortamos con mucho cuidado la lámina Para no aplicar temperatura Ahí está viendo usted Tenemos un circuito de carga Vemos un par de condensadores por ahí Vamos a hacer unas pequeñas medidas Y verificar si la falla está por este lado Según lo que nos dice el multímetro Luego de haber testeado estos pequeños condensadorcitos Parece ser que la falla sí está por acá Así que vamos a ponerle la cámara térmica Y a verificar a ver si se está calentando o no Efectivamente mire ese circuito que se calienta ahí bastante Parece ser que es la falla Hemos medido y tiene sus salidas en corto Así que probablemente tenga una falla interna Este pequeño circuitico Ahí lo está viendo Es ese pequeño circuito negro Vamos a limpiar todo esto que quedó Después de que cortamos el blindaje Vamos a aplicarle también un poco de flux Y empezar el proceso para la extracción Este circuito que está viendo usted ahí en su pantalla Es el encargado de recibir energía Directamente desde la batería Y también recibir energía directamente Desde el puerto de carga Es decir Que va a enlazar el cargador junto con la batería Para mí que este teléfono fue cargado mucho tiempo Con un cargador defectuoso Y por ende este circuito ya sacó la mano Ya no quiso trabajar Se quemó Se rompió Y por eso este teléfono está en falla Wilmer Pero es que estos iPhones se dañan muy rápido Mi estimado le recomendamos Que le ponga un cargador súper original 100% garantizado Porque por eso son la mayoría de las fallas electrónicas Sobre todo en estos equipos de gama alta Retiramos el circuito Una buena limpieza Ahí nos tocó sacar un par de condensadores Porque la cosa estaba un medio difícil Para poder extraer este pequeño circuitico Vamos a retirar esta lámina de metal Que quedó aquí sobrando Para que no nos haga contacto por ahí Con un lado positivo de algún condensador Y alistarlo para ejecutar la reparación Le ponemos un nuevo circuitico Un par de condensadores que necesita Que ya habíamos retirado previamente Y uno pequeñito que hace falta en la parte superior Más o menos unos 380 grados de temperatura 40% de aire Y mire ya esto va teniendo caro Mi estimado no se desconecte Ya pronto está por acabar este video Es una reparación súper interesante Recuerde que este teléfono llegó totalmente muerto Jesús nos recomendaba Al 100 que pudiéramos repararlo Porque requiere una información súper súper importante De allí Así que ya según las medidas Que nos da el multímetro Según los cálculos que hemos hecho Parece ser que esto ya quedó Así que vamos a ponerle su soldadura Vamos a unir de nuevo las placas Y bueno esperar a ver si prendió o no prendió Wilmer y que tal que no prenda Que tal que tenga otro fallo Bueno pues según las medidas Esto quiere decir que ya esto como que quiere encender Así que vamos a confiar en el multímetro Que nos dice que si está encendiendo Y vamos a empezar el proceso de soldadura Y el proceso de ensayo Mi estimado le recomendamos Siempre use su cargador 100% genuino Ya que viene diseñado especialmente para trabajar Sincronizadamente con el circuito Que trae en la placa del teléfono Así que si usted le pone un cargador que no es original Pues posiblemente no tenga los componentes Totalmente certificados De altísima calidad Para que el teléfono trabaje súper bien Y por eso es que la mayoría de los teléfonos Tienen daños electrónicos Sobre todo por cargadores genéricos Así que mi estimado Ahí le dejamos ese consejillo Siempre cargador 100% genuino Yo le recomendaría que lo comprara en una tienda oficial Para que fuera con toda confianza Y supiera que si es original A ver a ver vamos con el ensamble Ya este video van más de 11 minutos Quien está viendo hasta aquí Déjenmelo saber en un comentario Wilmer voy viendo en el minuto 12 Todavía está interesante Y estoy hasta el final Para ver si prende o no prende Háganmelo saber en un comentario No se vaya a ir sin dejarnos su buen like Su buena compartida Ya sabe usted que cada vez que comparte nuestros videos Pues apoya a nuestra empresa Para que llegue aún más trabajo Y también podamos difundir todo nuestro contenido Retiramos este pegamento Que trae en la parte lateral Sobre todo porque no queremos ponerle el pegamento nuevo encima Vamos a hacerle una buena limpieza Queremos que esta pantalla se vaya sellada Tal cual como viene de fábrica Como se hace directamente en la fábrica Ya que contamos con las máquinas especiales Para sellar las pantallas Pues vamos a aprovechar Y dejamos este teléfono sellado perfectamente Una buena limpieza en todo el housing En la parte lateral Sacamos todos estos pequeños detalles Que tiene aquí de goma Los retiramos todos Y bueno alistamos el pegamento Para empezar a hacer el sello Contra la humedad Wilmer O sea que el teléfono se puede meter al agua Luego de que lo has reparado Mi estimado No se lo recomendamos meterlo al agua Ni siquiera si no lo hemos reparado Porque puede ser que le falle Nos llegan muchos casos de teléfonos Que no han sido reparados Mojados Y que probablemente No vayan a tener reparación Porque quedan demasiado oxidados Ahí está nuestra maquinita Para sellar Por ahora lo que vamos a hacer Es adherir bien el pegamento A la parte del housing Esperar unos segunditos Y seguir con el procedimiento Luego de procesar el teléfono Por esta maquinita Vemos que ya que Ha quedado bien adherido Este pegamento Luego de esto Vamos a ponerle su pantalla Terminar el ensamble Y bueno probarlo De que todo haya quedado perfecto Lo que me gusta De los equipos Que no han sido Muy manipulados Los cuales los clientes Los traen directos Es que normalmente Cuando tiene una falla Uno la repara Y queda perfecto Ya cuando se manipula Bastante Entonces a veces Falla el audio Falla el Face ID Tiene fallas de cámaras Porque manipular demasiado Una placa Pues entonces Deteriora otros sectores En este caso especial Voy confiado Porque nuestro cliente Lo mandó de primera mano A él se le dañó Y dijo Wilmer me recomendaron Tu trabajo Quiero que lo hagas Que lo revises Lo repares Y me hagas un video Así que Vamos a chequear Esperemos que si Sea así Como lo estamos diciendo De nuevo La maquinita Para sellar su pantalla Otros 30 segunditos Esperamos que haga su trabajo Y luego luego de esto Pues vamos a ver Como quedó Este iPhone 12 Pro Max Que nos envía Jesús Venía totalmente Muerto Muerto Y vamos a verificar Como quedó Ahí está Lo sacamos de ahí Se ve que quedó Bien alineada La pantalla Bien ajustada Vamos a ponerle La bandeja de la SIM card Sus tornillitos De la parte baja Y vamos a chequearle Hacerle sus pruebas A ver si prendió O no Ya saben todos ustedes Los que me dejan ahí Su buen comentario Díganme Desde que ciudad nos ve Si usted tiene una consulta Para una reparación De un teléfono Hágame la consulta Pero dígame La ciudad Desde donde nos escribe Para poderle guiar Si hay que enviarlo O si tiene que O si tiene alguna sede Muy cercana Sabía usted que estamos En México Estamos en Perú En Bolivia Pronto abriremos Chile Y Argentina También estamos En Guatemala En Colombia Y bueno bueno Pronto abriremos Nuevas sucursales Wilmer Wilmer ¿También estás en Quito? Claro que si En Ecuador Estamos en Quito Desde hace unos 3 meses Así que estén súper súper pendientes Para todos los que están en Ecuador El wifi funcionando perfectamente Vamos a conectarlo Para hacerle unas pruebillas Queremos que esto se vaya al 100 Vamos a ver sus cámaras Perfectamente Cámara de selfie Súper bien Vamos a probar el Face ID Que es de lo más delicado Que tiene este teléfono Al 100 funcionando perfectamente Bueno bueno Parece ser que esto quedó Como nuevo Wilmer Quiero aprender a hacer esas reparaciones Bueno tengo un curso virtual Muy completo En Wiltec Academy Búsquelo en Google Donde va a poder ver Este tipo de reparaciones Paso a paso Como las hacemos También un curso de pantallas Preciso Ahora mismo está en promoción Suscríbase Envíeme un comentario Y le doy un link de descuento Para que pueda verificar Y pueda aprender a hacer Todas estas reparaciones Ya está este teléfono Funcionando perfectamente Antes de que se vaya Le vamos a instalar Su película de seguridad Es una película Altamente resistiva Hacia los golpes Es muy muy buena Así que la vamos a poner Le vamos a poner ahí Su peliculita Para que se vaya bien protegida Esta pantalla Ya veía usted Que al principio Llegó con un video Demasiado desgastado Con una película Creo que era como de plástico Le vamos a poner esta Que es súper súper buena Y bueno A listarlo Para entregárselo A nuestro cliente Ahí está Muchas gracias A todos los que nos dan Su buen like Su buen comentario Los que comparten Nuestros videos Vamos a pagarlo A empacarlo Mi nombre es Wilmer Becerra De Wiltec Muchas gracias A todos los que siempre Están ahí apoyando Este contenido Muy contento Porque ya vamos superando Los 4.3 millones De seguidores En Facebook En TikTok Estamos por llegar A los 3 millones De seguidores En Instagram Y YouTube Vamos creciendo Súper bien Muchas gracias Muchas gracias A todos Y adiós